Con presencia de habitantes de la zona rural y campesinos de la Serranía del Perijá, el alcalde Omar Benjumea realizó la socialización de los avances de los proyectos PEDET en el municipio de Agustín Codazzi. Los beneficios han sido múltiples, los campesinos están muy contentos, gente que hace 30, 40 años soñaban con tener luz en la Serranía, en estos momentos ya hay, el proyecto total son 1.200 familias, pero en estos momentos hay casi ya, vamos casi en 900 familias, ya terminamos fase 1 y vamos 80% a fase 2. Como escucharon ahorita, el proyecto de conectividad ya se subieron todas las antenas con toda la infraestructura, se están subiendo todos los aparatos de cómputos y todas estas cosas y aspiramos que en septiembre, octubre, en agosto ya comenzamos a tener internet a partir de cada antena, en las 21 antenas termináramos en noviembre, o sea, va a haber también internet. Las vías que se están pavimentando, ustedes pueden escuchar los testimonios de los campesinos, muy contentos con esto, el proyecto integrador con la ART, es decir, el objetivo de los PEDET debe continuar, porque esto ha hecho que estas zonas, que estos municipios que fueron muy afectados, si tú te acuerdas Codazzi ha sido afectado por todas las violencias, el tema de la droga, el tema del ELN y la FARC, el tema de los paramilitares, aquí se llevó la guerra en toda su intensidad, y se está reactivando la serranía, ya tiene otro rumbo, la gente está un poco más tranquila, la producción de café está muy buena, ahorita se hizo un proyecto integrador y se ha ayudado con muchos beneficiaderos de café, entonces nosotros estamos realmente muy contentos con los proyectos, tuvimos el chance o la facilidad que teníamos caracterizada la serranía, eso nos ayuda a nosotros, digamos, a picar de primero, acuérdense que los proyectos PEDET son una bolsa, ahora hay una discusión, yo digo, ¿qué es bueno? ¿que estuviéramos entre los 33% que no trajeron ningún recurso? ¿o entre la sectorial que más recursos alumno? a mí me parece que estuvo mejor que hayamos alumnado recursos, ahora esos recursos no los cogimos los alcaldes, no los trajimos los alcaldes para repartir, las obras se están viendo, yo en este momento lo que estoy haciendo es poner la cara, dar un informe sobre cómo estamos, y sobre todo en el tema de paneles solares poner el punto en algo que nos preocupa, y es que esto es un servicio público, la energía alternativa de la serranía de todo el departamento del Cesar y todos los municipios de Colombia, tiene que ser regulada, subsidiada y coordinada por una gran empresa, porque esto es un servicio público, así como lo va a hacer el internet, es un servicio público para la serranía, si vemos eso como el alcalde que trajo unos paneles y los dejó allá en la serranía, en dos o tres años apenas se comiencen a dañar, no hay quien responda por eso y van a terminar en una chatarrería, entonces yo si decidí hacer esto y poner la cara y decir, los organismos de control tienen todo el derecho a investigar, si es que eso es un recurso propio de la nación y es bastante recurso, pero el problema principal está en decirle al nuevo gobierno y a las superintendencias de servicios públicos y al Ministerio de Minas, yo hice mi proyecto, aquí están los paneles, aquí está la empresa Sociedad Campesinos, entiéndase con ellos, porque esto es un servicio público que hay que sostenerlo y mantenerlo, si no termina como un elefante blanco en toda Colombia, y esa inversión millonaria se va a perder. Bueno, primeramente quiero decir algo, aquí el escenario que hoy se vive es un escenario de felicidad, de tranquilidad, de gozo, de alegría, porque en el tema de las plantas solares, a nivel de todo el municipio en la serranía del Perijá, anulamos ese mechón de CPM que tanta contaminación nos traía a los pulmones, hoy con este proyecto de paneles solares se ha cambiado esta directriz, en tema de vías también se ha hecho mucho, por ejemplo la vía Agua Bonita 7 de agosto en Las Vegas, es un éxito, eso tiene contento a la comunidad, a pesar de que apenas estamos iniciando las obras, en otras partes también se están haciendo varias actividades de placa huella, eso tiene muy motivado a la comunidad, porque partes donde nos tirábamos 24, 48 horas para venir al pueblo, hoy lo estamos haciendo en un recorrido de dos horas. Mira, yo en este momento estoy aplicando para la vereda, está aplicando para la tercera etapa, he hablado con el alcalde y ha tenido buena intención de colaborarnos con ese tema, he visto que el primero ya se terminó, el segundo está como en el 40% y me dijo que cuando terminara, la segunda etapa con mucho gusto nos colaboraba con el tema de la vereda, que estamos en la tercera etapa, pues los he visto bien agradecidos, bien contentos los campesinos de la parte alta, porque yo pertenezco a la parte baja. Precisamente en la Serranía del Perijá y en mi vereda, pues se ejecutó un proyecto de paneles solar a 33 campesinos, que eso ya ha impactado muchísimo, los campesinos que más de 30, más de 40 años se alumbraban con mechones, con vela, y hoy que prendan un foco, pues a través de esta luz alternativa, pues gracias a Dios por eso, y gracias a nuestro alcalde, el doctor Benjumea, que ha sido una persona muy dinámica, que le ha apostado estos proyectos.